Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo. Hola, estamos aquí en Multiplaza en el lanzamiento de Dynamite. Aquí tengo ropa super chic, creo que me la voy a probar. Ya saben, Instance V, conectando mentes para cambiar el mundo. Hola, nos encontramos aquí en el lanzamiento de Dynamite en Multiplaza. Nos encontramos con la señora de las Priella, quien nos va a contar un poco más acerca de lo que es esta marca. Esta marca es una marca que está enfocada a la mujer ejecutiva, que se quiere sentir joven todavía, sexy, y que puede encontrar a su disposición cualquier infinidad de estilos. Así que esta es una marca que las invito a todas que vengan, conozcan nuestra tienda. ¿Pueda hablar un poco más acerca de lo que es la colección? Sí, esta colección que estamos lanzando ahorita mismo es la colección de otoño. Y en esta colección vas a ver que tenemos muchos colores blancos con negros, todo lo que son los colores verdes. También tenemos todo lo que es encaje, como lo que llevas a tu puesto. Tenemos mucho de eso. Blazers, falditas, pues la verdad aquí tenemos un surtido bien grande, lo mismo que accesorios. Los aquí puedes encontrar desde un vestido de baño hasta un arete. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y ya saben, estamos aquí en el lanzamiento de Dynamite en Multiplaza. Aquí estamos con Joseph, que nos va a contar un poco a ver qué tal le pareció la colección. La ropa está muy bien, me parece que, como dijo Stephanie, es una ropa muy versátil, la puedo utilizar tanto como para ir al trabajo, como para salir de noche. Los precios están muy accesibles para la calidad de ropa que es, la verdad que es buena calidad. Y también mucha tendencia, lo que son los prints, los colores, las líneas, pantalones talle alto. Me gustó mucho lo que es la colección. Estamos aquí con Margarita, que nos va a contar qué tal le pareció la colección. La colección me pareció súper juvenil, urbana, pero con mucha clase a la vez. Los colores verde olivo me encantaron. Y aunque es colección de verano, aquí en Panamá sirve todo el tiempo. La ropa se ve súper fresca, pero como que puede pasar de día a noche si le pones uno de los accesorios. Me encantó. Estamos aquí con James, que nos va a contar qué tal le pareció la colección. Bueno, la verdad es que estuvo súper divertida a todas las chicas. La verdad les recomiendo Dynamite. Tiene muy buenas piezas, divertidas para toda ocasión. Exclusivamente para esas chicas que quieren sentirse sexys y en la oficina o en una noche de rumba, lo que sea. Un recomendado, deben venir a visitar Dynamite. Esto fue todo en el lanzamiento de Dynamite aquí en Multiplaza. Ya saben, aquí pueden encontrar ropa para ejecutiva súper chic. Así que aquí en la tienda los esperan. Esto fue todo por Think Tank TV, conectando mentes para cambiar el mundo. Think Tank, conectando mentes para cambiar el mundo.